¡Hola! ¿Cómo están amigos de ZAP? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Acaba de salir un trailer de una futura película de DC que realmente pasó totalmente fuera de mi radar. Ni siquiera sabía que esta película iba a estrenarse o que iba a salir, que estaba en proyecto. No tenía idea de nada, no lo sabía sinceramente. No sé realmente si es que Warner y DC lo tenían medio escondido o a mí se me pasó totalmente. La verdad que desconozco. Pero en fin, salió el trailer de una película llamada Superman y Batman Battle of the Super Sons. O la batalla de los super hijos, obviamente con protagonistas de John el hijo de Superman y Damian el hijo de Batman. Lo que me parece curioso de esta película es que por lo poco que vi así en algunas imágenes en internet, tiene una animación totalmente diferente a lo que venimos viendo en todas las películas de DC. Sí, cosa que me parece bastante curioso, la verdad. Pero vamos a ver qué tal. Obviamente no entiendo por qué cambiaron la animación si venían con otro tipo. O quizás esta película es totalmente desconectada del resto de películas del universo DC animado. Pero bueno, en cualquier caso vamos ahora a ver el trailer y reaccionar juntos. Y bueno, obviamente quiero que sepan que seguramente le tendré que sacar el sonido al trailer y ponerlo medio borroso o algo, sino el copyright, bueno ya saben, YouTube, las reglas, la desmonetización, etc. Y ahora sí, vamos a verlo a la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos a verlo a la una, a las tres. Starro Starro Les diré que Me gustó el trailer, o sea, estuvo lindo, gracioso sobre todo, pero lo que me sorprende, dos cosas, primero es que vuelvan a utilizar a Starro, el conquistador, como un villano de, bueno, de DC, porque ya lo vimos como villano en Suicide Squad, en The Suicide Squad, vendría a ser como Suicide Squad 2, como quieran llamarlo, y ya lo vimos ahí en la gran pantalla y otra vez que lo usan, me parece un poco repetitivo, pero bueno, supongo que se hicieron una buena historia, igualmente el villano valdrá la pena, pero la otra cosa que sí realmente me sorprende y que no me lo esperaba es que está buenísima la animación, muy, muy buena, me encanta, quizás hace unos años, si hubiesen intentado hacer un tipo de animación así, de ese estilo, seguramente la tecnología les hubiese fallado, no hubiese estado lo suficientemente bien, pero ahora, la verdad que se ve genial y parece que se están queriendo unir al club de Dragon Ball, que ahora en la nueva película también vemos que usa ese mismo tipo de animación medio 3D, que se yo, bien computarizada, intentando parecerse a dibujos, ¿verdad? Pero está genial, no me molestaría para nada que todas las otras películas de DC animadas empiecen a tener este mismo tipo de animación, porque se ve muy, muy bien, cuando películas como Superman, el hombre del mañana, que fue la primera desde el reinicio de las películas animadas después del Flashpoint, de toda la cosa, bueno, si las vienen siguiendo saben de qué hablo, no se ve tan bien, a mí no me gusta tanto esa animación, esta está mucho mejor, mucho mejor, ojalá se den cuenta los de DC y empiecen a usarla, pero bueno, más allá de todo lo que estoy diciendo, de esos pequeños detallecitos, la película se ve bien, el tráiler se ve bien, obviamente no se muestra demasiado, porque es el primer tráiler, pero con las películas animadas nunca se sabe, porque por ahí ves el tráiler y dices, oh, genial, y después es una porquería, a mí me pasó, por ejemplo, con el regreso de los Supermans, me pareció muy fea la película, muy fea, y el tráiler estaba genial, y bueno, espero que este esté buena, o sea, tiene pinta de que puede estar muy, muy buena, la liga se ve espectacular con ese tipo de animación, así que, bueno, no sé qué opinan ustedes de esta película, que como ya les dije, pasó fuera de mi radar, pero lo poco que vi, me gustó, tiene pinta, y quizás veamos un nuevo estilo para películas animadas de DC en el futuro, espero, cruzo los dedos para que así sea, gracias por ver el video, y bueno, nos vemos, hasta la próxima amigos, los quiero.